¡Suscríbete! El agua del lago, dicen, cambia de color, y estas ondas atrapan a quien se atreva a desafiar a la criatura. Luego de tocar las aguas agitadas por el monstruo, las víctimas desaparecen. Unos perros del agua, eran unos perros invisibles, que son unos perritos que gritan por debajo del agua. Es un pajarito, pero muy pequeño, que grita, igual que los perros. Eso está en el agua. Sí, en el agua. Los perros del agua, dijeron. Yo le tuve miedo, una vez los miré como chiquillas, pero no los pude ver. Lo que pasa es que lo que he escuchado, no sé si es periódico, dicen que hay un monstruo en el lago que lo han visto mucha gente. ¿Qué tipo de monstruo será ese? Que es como algo que anda sumergido bajo el agua, ¿ya? Que es como algo que anda sumergido bajo el agua, que es como un cuero de vacuno, así. Le da toda una mística por algo que la gente viene y quiere palparse de todos estos mitos que existen acá. Se dice que en una ocasión, un valiente se atrevió a cruzar las aguas para enfrentar al monstruo, armado únicamente con un bote. Algunos dicen que esa lucha aún no acaba y que en las noches de luna llena se puede ver sobre las aguas del Michoquén este enfrentamiento mítico. La encargada de turismo de la zona también comenta sobre las historias que rodean a este lago místico. Los secretos bajo las aguas del Michoquén. Sí, efectivamente lo vemos en otros países que llegan muchos turistas respecto a tomar la fotografía en el momento exacto en que sale algún monstruo en el lago. Acá nosotros, la verdad que dentro de la historia que se cuenta en Michoquén apareció recientemente este tema del lago. No es una historia que sea que la tengan los antepasados y que la vayan traspasando. La historia del monstruo del lago Michoquén genera reacciones entre los turistas que dicen sentir miedo al enfrentarse a esta masa de agua que hoy parece albergar más de un misterio. Ahí veíamos los distintos testimonios de la gente que vive en Michoquén, que nos llamó, que nos alertó acerca de este monstruo que estaría apareciendo en el lago y que es algo más reciente, no es una historia que se haya traspasado generación en generación. Absolutamente, de hecho el año pasado también se habló de un avistamiento respecto a esa criatura que posteriormente fue descartado y la verdad, amigos, yo, como hablábamos la otra vez respecto al fenómeno que sucedió con los Miniums, que son los conservados de nazis y que finalmente fue explicado y descartado, es que uno siempre tiene que ir con duda pero con mente abierta. Entonces, cuando una serie de personas hablan sobre los perros del agua, que a mí me hace mucho sentido cuando la gente trata de darle una especie de cotidianeidad a la explicación de algo que efectivamente ve... Llama la atención. Llama la atención y hay que considerarlo, de todas maneras. Y en este caso se ha visto en distintas oportunidades, pero recientemente. Y no sé si ustedes se acuerdan un poco que en el lago Michoquén, como hace un año, comenzó a aparecer un alga, que apareció en todas las noticias, un alga de que estaba como carcomiendo el lago. El cuero. Y de hecho, los mismos propietarios de las casas contaban, aparecen la noticia de que no se podían meter al agua por lo tóxica que era esta alga. ¿Tendrá alguna relación? Porque tú dices de que este monstruo habría aparecido en este último tiempo. Entonces, como que calzan la fecha. Mira, puede ser. Se ha hablado del cuero. Claro. El cuero es un fenómeno en realidad muy complejo porque vendría a ser como una especie de comunidad de bacterias, virus, y que se van juntando y van generando, van congregando todos los desperdicios de animales, de otras cosas, que se empiezan a mover y que, bueno, no se sabe muy bien qué es el cuero en realidad, pero uno no lo podría descartar. Pero la historia sobra. La historia sobra. Te respeto el cuero. Y lo interesante también son los testimonios. Es interesante que la señora diga los perros del agua. ¿Tiene relación con los... Me gusta ese concepto porque también le da esa forma popular... Aterrizaje al fenómeno. Así es. Los perros del agua quizá andan por ahí en el lago Bichuquén, no lo sabemos, pero también es otra zona como colico de investigación. Muchos, a mí, al menos muchos amigos que les gustan estos temas, a veces se van a situar allá a tratar de sacar fotos y, claro, no sacan muchas cosas, pero es interesante esta cosa. Así que...